Hola, mi nombre es Johnny Zeta de Yankees Kia y a continuación vengo a mostrarle la nueva Sportage 2023 X-Pro Prestige. El nuevo Kia Sportage X-Pro viene con un diseño muy deportivo como lo pueden ver en sus luces, en los fog lights y también en el color dos tonos, blanco y negro. El modelo X-Pro viene con unos aros tamaño 17 en aleación. Mi característica favorita de este grandioso Kia Sportage es su sonrúf panorámico que desde adentro puedes apreciar una bella vista. Si quieres saber más del nuevo Kia Sportage X-Pro Prestige, por favor ven visita a Yankees Kia donde el respeto es una calle de doble vía.